Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos de nuevo a Dash & Echo Show y seguimos aquí, mi gente, en las reacciones de La Voz Perú. En esta ocasión nos fuimos con este chico que se llama Luis Goldin de Venezuela y va a interpretar la canción Fuego de Noche, Nieve de Día. Una canción del grandioso Ricky Martin, que Ricky Martin, señor, esta canción la canta con una pasión, con una interpretación muy bonita. Y de hecho, dice Ricky Martin que es una de sus canciones preferidas. Recuerda, por favor, regalarme un like, suscríbete si gustas y también te voy a dejar un botoncito que puso nuevo YouTube por ahí abajo que dice gracias, donde puedes aportar al canal lo que desees. También te invito a que me sigas por Instagram, señores. Así que ya tú, Chávez, vamos allá, mi gente, a ver qué tal canta este chico. Tiene buena apariencia el chico. Ok. ¡Wow! ¡Ay, hombre! Ya me está partiendo el corazón. No sé si es su abuelita o si es su madre. Discúlpenme que no hago la reacción de cuando ponen un poco de la historia de ellos, porque me da copyright aquí en Perú. No sé por qué, pero me da copyright. Pero me dio tristeza ver la abuelita de él. Si es su abuelito o su mamá. ¡Wow! ¡Bien! Más pasión, le falta... Así como hizo Noel, como que le dé a esa canción él con un despecho, con un sentimiento increíble. Y eso es lo que creo que está pidiendo Noel. Yo también digo lo mismo, pero, pero la está haciendo súper bien, mi gente. Vamos súper bien, ¿eh? Viene el coro, viene el coro. Métele ahí. ¡Juego, fuego! ¡Tanta pasión! ¡Wow, mano! Esta canción lleva, lleva esa, esa, esa pasión, como les digo. Una canción que a mí, a mí en lo personal, me encanta. Yo he cantado esta canción. Creo que esta canción me queda muy bien. Yo mismo reconozco que esta canción me queda súper bien. Un día voy a grabar un cover y se la voy a mostrar. Así que pídanmelo ahí en los comentarios, que yo con gusto lo hago. Pero como vimos al principio, Noel, haciendo así con las manos, como quien dice, métele pasión. Porque es que Ricky Martin desgarra esta canción. ¿Saben lo que le digo? Pero me encanta que el chico la está cantando a su manera, con esa voz barítono que tiene. Se la escucha súper bien, señores. ¡Québrate! ¡Volten! ¡Sí! Él tiene la voz barito, ¿no? ¡Muy bien! ¡Ok! Ok, 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 ok. Voy a decir algo antes que el jurado hable. ¿Vieron ahí la seña que estaba haciendo Daniela Dalcourt como diciéndole sube, sube? Si la canción necesita una presencia en la voz, que llega un momento que dispara a Ricky Martin hacia allá arriba. Y eso le da un sentimiento a la canción increíble. El chico necesitaba despegar haciendo eso. Pero vuelvo y reitero que si yo fuera jurado, yo aceptaría lo que el chico está haciendo. Porque tú como jurado tienes que saber que el chico tiene una voz muy abajo. Y se le nota que no tiene una voz tan potente, pero sí tiene una voz muy agradable. Y que puede cantar cualquier tipo de balada, por decirlo de una manera. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Luis, Luis Goldin. Querido Luis, ¿cómo te sientes de estar aquí? Feliz, feliz. Esto es increíble. Es un sueño hecho realidad, la verdad. El solo hecho de estar acá. ¿Te dedicas a esto ya? Bueno, actualmente tengo un negocio que se llama La Cuarentena. La Cuarentena es una cafetería bar. Ah, ok. La cuarentena. Ah, qué bonito. Además es una ventana para los artistas porque... Sí. Porque... Y tú cantas ahí también. Sí. Sí, sí, sí. ¡Wow! ¿Sabes que uno de mis sueños es tener una cafetería y lograr hacer eso? Tener una guitarra. Bueno, pues eres bienvenido en la cuarentena. Gracias. Qué bien, qué bien. Gracias, Luis. Luis. Saludos para mi gente de Venezuela que siempre están haciendo negocios, siempre están tratando de salir adelante. Ante mucha gente de Venezuela que aquí están trabajando en una tienda y son médicos, son gente profesionales, señores. Yo no soy de Venezuela, pero un saludo para Venezuela, señores. Ya tu chave. Maestro. ¿Sabes que te he visto el Perú? Y por qué no decirlo también en el mundo, porque este formato está en el mundo. Ahorita lo jalan para un programa de televisión porque el tipo se ve bien. El hecho de estar imparado y haber cantado como has cantado, te da una confianza, pero que no sea muy grande. Bien, bien. Vas a tener una coach que te va a tener al pie del cañón siempre. Así que, por favor, aprovecha esta tu nueva casa musical. Bien. Hazte de buenos amigos que sean para siempre y sé feliz haciendo lo que haces. Qué bien, qué bien. Muchas gracias. Amén. Bienvenido a la voz. Gracias. Duro. Hermano. Lo que dice Noel. Qué lindo conocerte. Qué buen nombre la de tu cafetería. ¿Qué viste? Está bueno ese nombre. Inalvidable. Está bueno, está bueno. La cuarentena. Y qué alegría que volteó mi compañera Daniela por ti. Bienvenido a la voz. Gracias. Has cantado una canción que es una de mis... Posiblemente es la canción favorita de Ricky Martin de toda la vida, pero al final me extrañé el falsetito. Fuego de noche. ¿Por qué no me diste el falsetito? O sea, por eso, por eso, viste, me costó voltear porque es una canción tan linda que amo tanto que siento que va a haber un trabajo bien bonito aquí con Dani para... Seguro que sí. Para que puedas... Que de hecho, yo a los concursantes les sugiero que si tú abriste para entrar al concurso de la voz con una canción, como en este caso el chico le faltó hacer varias cosas, yo pienso que él luego, si sigue en la voz, debería volver a interpretar esta canción. ¿Saben lo que le digo? Hay un momento que te dejan elegir que tú quieres interpretar y él debería hacer esa canción de nuevo, pero poniéndole la magia que le faltó, que no digo que él la cantó mal, él la cantó súper bien, pero ese falsetito, esa subida allá arriba, excelente. Puedas mejorar ese talento que ya tienes. De todas maneras. Gracias, Noel. Un abrazo, hermano. Daniela. Muchas gracias. Hay varias cosas por hacer, hay que explotarlas. Me voy a sentir muy a gusto trabajando con todas las voces que tengo hasta ahora porque hay bastante chamba y eso es lo que más me gusta. Bueno, mi gente, ahí vieron ese chico de Venezuela, Luis Golding, que de verdad que cantó bien bonito. Le faltaron varias cosas, pero nadie es perfecto, señores. Yo creo que la competencia está fuerte, fuerte, señores. Recuerda regalarme un like, recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdan los videos y apoya este canal, que este canal se va a tratar de apoyar también muchos talentos peruanos y también voy a empezar a hacer varias entrevistas, señores artistas peruanos. Así que ya tú, Chávez. Esto es Chenecou Show.